Bueno, muy tibia la posición del PRD al respecto, pero donde no se vieron tan tibios fue su crítica al alcalde de León, Héctor López Santillana. De acuerdo a Baltasar Zamudio, nuevo alcalde panista, se ha enfocado más en criticar el estado en que recibió la administración de parte de Bárbara Botello. Esa fue la parte central de su mensaje en su rueda de prensa. Aquí lo puede escuchar usted. El tema, no es mala la atracción de inversión. Lo malo es que no haya el impulso también de buena manera a las mequinas. Pero generalmente el gobierno del estado presume las inversiones, pero no dice cuánto gana un trabajador en Toyota, en Honda, en llegar a las motos. Que el PRD, ¿cómo puede exigir al gobierno del estado que empiece a rendir cuentas en este lado que parece no quiere verse? Es a través de esto. La pretensión es la activación del partido en todo el estado y que haya la posibilidad de que sea también un canal o un conducto de denuncia pública y denuncia ciudadana. ¿Hasta ahora sus diputados creen que se han sido oposición dentro del Congreso? Creo que están haciendo el trabajo, me parece que también son pocos días los que llevan al cargo. Sin embargo, habrá que estar pendiente con ellos y habrá que coordinarse de manera adecuada para que este tipo de políticas públicas en realidad tengan un eco también en la Cámara de Diputados.